De tantos sucesos que has platicado, ¿cuál es el suceso que más recuerdas que te dejó marcado, que dijiste tú muy fuerte? Algo que grabaras, que explicaras. Que grabara. Mira, te voy a contar una historia. Creo que el ser de Metepec fue el que me abrió las puertas a poder entrar al tema de lo paranormal y relacionarme con personas que hablan de este tema. Sin embargo, un caso como el que me mencionas, no lo he subido, fíjate, pero te voy a contar eso. Justo te iba a preguntar eso entonces, por uno que no ha subido, entonces cuéntamelo por favor. No lo he subido. De pronto un amigo que hace exploraciones paranormales, es decir, que entra a lugares buscando precisamente actividad paranormal, pues me llevó a un sitio en León, Guanajuato, que es una fábrica abandonada. Una fábrica que incluso le mencionan como el Chernobyl mexicano, porque la fábrica la cierran porque estaban usando materiales tóxicos. Cierran la fábrica completa y los materiales tóxicos siguen ahí y todo. Entonces, como estaban donada, pues nos metimos a explorar y a ver si encontramos algún fenómeno paranormal y demás. Estuvimos haciendo una transmisión en vivo. Incluso fue gente a esperarnos afuera de la fábrica para que no nos pasara nada. Fue muy buena onda la gente de León, Guanajuato. Grabamos por mucho tiempo y terminamos a las 3 de la mañana. En realidad no pasó nada paranormal. Fue interesante estar metiéndonos a estos lugares abandonados y demás. Salimos, salimos con bien porque también decían que ahí tiraban personas, pues los cárteles que tiraban personas muertas, las iban y las dejaban. No pasó nada, todo estuvo muy bien y nos vamos a nuestros hoteles. Entonces en el camino me escribe mi compañero y me dice, oye Oxla, ¿quieres conocer otro lugar paranormal, un lugar donde está igualmente abandonado y feo? Digo, no, pues ya es tarde, ¿para qué vamos a otro lugar? Dice, es de paso, estamos de paso, entonces nos podemos detener y te enseño el túnel de la muerte, algo así me dijo. Ok. Dije, ok, vamos a pararnos, ¿no? Dije, ok, si está de paso, pues nos detenemos. Nos detuvimos, precisamente había un terreno baldío y había una construcción grande. Me dice que era un rastro abandonado. Dije, ok, vamos a entrar, pero ya no tenemos pila en los celulares para transmitir. Ya no tenemos pilas, baterías en las lámparas para entrar. Entonces, pues ya va a ser de puro aventura. Pues sí, nos metimos al primer cuarto, que es bastante, bastante grande, y pues se sentía como frío, se sentía muy diferente a la fábrica abandonada, se sentía pesado. Yo pensé que a lo mejor porque no traíamos mucha luz o porque ya no estábamos grabando, empecé a sentir un poco de temor. Me dice, vamos a pasar al túnel. Dije, no, ya, ¿para qué? Vamos a pasar al túnel. Yo traía un machete, fíjate, me puse un machete. Traía un machete por cualquier cosa. Sí, por si se atravesaba algún ladrón por ahí. Cualquiera, ¿no? Sí. Vamos al túnel, nos quedamos en la entrada y había otro cuarto a la derecha, una bodega grandísima, igual, se veía todo negro. Dije, vamos a entrar aquí a la bodega. Le digo, pues bueno, ya estamos aquí, pues hay que meternos. Entramos, dimos algunos pasos y empiezo a escuchar. ¿Qué es eso? Damos otros pasos y más intenso, ¿no? Yo dije, es un perro que está rabioso. Claro. Es un perro que está rabioso. Que no, Omar, cuidado, porque es un perro que nos puede atacar. Claro. Y siguió caminando y el perro más fuerte, ¿no? Yo me quedé ya parado en la entrada y Omar siguió caminando. Entonces, de pronto el sonido del gruñido se detuvo. Y Omar, con la poca luz que traía en su lámpara, siguió caminando. Y llegó hasta dos cuartos. Dos cuartos que estaban al final de esta bodega, pero estaban divididos por una pared. Entonces, se acerca a la puerta de ese cuarto y alumbra. Y dice, ya lo vi. Pasó para allá. Me gritó. Y cuando yo veo desde la perspectiva en donde estaba, que estaba hacia esa dirección, había la puerta del otro cuarto. Veo como una persona, como desnuda, pasa corriendo. Y dije, ya lo vi, ya lo vi. Pasó para acá. Y él corre hacia ese cuarto a echarle la luz. Y cuando llega a ese cuarto y llega a la luz, no hay nada. Ah. Y tú sí viste clarito. Yo vi que una persona desnuda se veía color carne como pasó en la puerta. Dije, yo lo vi. Y sigue echando la luz. Y dice, ya lo vi. Dice, es un niño. Dije, estás loco. Dije, ¿cómo crees? En plena oscuridad, dentro de un rastro abandonado, tres y tantas de la madrugada. Y que hay un niño. Dije, no, no, no. Y rápidamente en mi cabeza fue, ¿qué chingas hago? Traigo un machete. Si es un fantasma, no le voy a hacer nada. Claro. Si es un perro, lo voy a tener que matar y me voy a sentir muy mal. Claro. Y si es una persona y me tengo que defender, lo voy a tener que asesinar y me voy a meter en un problema. Y para qué chingas quiero el machete, ¿no? Claro. Me dice, ven, Oxlac, ven, está aquí. Dije, no, yo no voy a ir. Fue la primera vez que me dio miedo. O sea, sí sentí miedo de verdad. Hijo, ven, ven. Y pues ya me armé de valor y ahí voy caminando, acercándome a la puerta y alumbra. Y dice, mira, ahí está. Y veo, y es un bebé, pero es un muñeco. Un muñeco desnudo está en la pared y tiene símbolos. Una estrella invertida y símbolos como quemados. Como todo quemado. Pero un muñeco. Un muñeco con símbolos, todo desnudo. Y dije, no. Yo siempre me llevo cosas de todos los lugares a donde voy. Me llevo partes de tumbas, me llevo huesos, me llevo cosas. Y en mi casa tengo colección de brujería y cosas así. Quiero hacer un museo. Por eso me llevo tantas cosas. Y esa fue la primera vez que no me atreví a entrar al cuarto y llevarme al muñeco. Porque claro que el muñeco era una pieza buenísima para un museo. Claro. Y tú lo viste moverse. Yo lo vi que se movió, que pasó, o el alma, o el espíritu, lo que haya sido. Y me dio miedo. Y es la primera vez que no pude agarrar una pieza. Dije, vámonos de aquí. Vámonos. Y nos tuvimos que ir. Me arrepentí ese día de no haber llevado el muñeco porque era algo que hubiera sido buenísimo para mi museo. Claro. Pero al final de cuentas me dio tanto miedo que lo dejé. Y ese gruñido que se escuchaba o esa alma que vi pasar, o sea, es la primera vez que siento cuando he ido a explorar que algo en verdad estaba ahí. Ok. Y lamentablemente no lo puedo. Tengo un video, pero no se ve nada. Está todo oscuro. Claro. Lamentablemente, ¿no? Y por eso no he subido el video porque no se ve nada, pero me quedó esta historia para poder platicar. Esto fue reciente, al año, hace un año y medio, yo creo. Órale, está buena esa historia, está macabra y me imagino perfecto el muñeco, ¿eh? Yo quiero regresar. Es un rastro abandonado en León, Guanajuato. Cuando quieras, si quieres, podemos hacer esa exploración. Muy interesante. Sí, jalo, jalo. Claro. Un rastro abandonado en León. Un rastro abandonado en León.